Aquí está Johnny. Recién salido de una victoria legal en su batalla judicial por difamación ampliamente publicitada, con su exesposa Amber Heard, Johnny Depp apareció en los MTV Video Music Awards 2022 el 28 de agosto. El sorprendente cameo, en el que su rostro apareció dentro de un hombre lunar flotante durante la apertura del show, marcó la aparición pública más destacada en años para la estrella de Piratas del Caribe, cuya carrera se ha estancado en medio de sus disputas legales. Pero está claro que está tratando de regresar. A principios de este mes, firmó un contrato de patrocinio de Dior de 7 cifras. Si bien Depp, de 59 años, promovió la serie animada italiana Puffins en Europa en octubre pasado y continuó su carrera musical, actuando con su grupo Hollywood Vampires, y más recientemente, uniéndose al músico de rock británico Jeff Beck en la gira de este verano. La estrella no ha asistido a un evento en Estados Unidos celebrando sus proyectos de actuación, desde que hizo una aparición sorpresa en el panel Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald en el Comic Con 2018. El actor finalmente renunció a la secuela de la serie de precuelas de Harry Potter bajo la solicitud de Warner Bros. Después de perder un caso por difamación contra un periódico del Reino Unido que lo había etiquetado como un golpeador de esposas, acusación que él negó. La participación de Depp en los MTV Video Music Awards 2022 también marca su primera aparición importante en un show de premios desde que asistió a los People's Choice Awards 2017 en Los Ángeles, donde fue honrado con el premio ícono de película favorita. Depp ha asistido a los BMAs solo una vez antes, en la ceremonia de 1999. Apareció en el escenario para presentar la actuación musical de Nene Chnaz. Depp también asistió a los MTV Movie Awards 2014, donde entregó el honor a la película del año a The Hunger Games, Cashing Fire, entregando el premio a los miembros del reparto Joss Hatcherson y Sam Claflin. Dos años antes, Depp fue honrado en los MTV Movie Awards 2012 con el Generation Award y también actuó con The Black Kiss. En general, Depp ha ganado cinco MTV Movie Awards. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.